Fraternidad Cristiana, una iglesia cristiana para la familia, presenta Reflexión Espiritual, en donde la Biblia cobra sentido para el hombre de hoy Que bueno es poder alabar a Dios, ¿verdad? ¿Por qué no le da un aplauso fuerte a Él? Porque Él es fiel Él es fiel y no falla, ¿qué tal de temblores? Sintió el temblor del jueves Y el del miércoles pasado, hace dos semanas El que fue como a la una y pico 6.61, 6.7, el 8, 6.7, el otro Sabe, yo tengo un problema con los temblores Y más cuando estoy dormido Tengo un sensor de temblores y me levanto dormido Y entonces está temblando Y yo cuando mi esposa me despierta Yo ya estoy fuera del cuarto Ya estoy casi en la puerta dormido Y ahí me despierto ¿Dónde le agarró el temblor? El del jueves estuvo, ese ya estaba despierto Pero, ¿sabe? Funky que estuvo ayer en Explomusic Fest Que ayer grabó su proyecto audiovisual Que por cierto estuvo buenísimo Mira Explomusic Fest, ha estado buenísimo Hemos adorado a Dios, hemos cantado Hemos llorado, no le hemos pasado bien Y Funky que ayer grabó su proyecto audiovisual Vino desde el martes Y me estaban contando Algunos de sus músicos Cómo les agarró el temblor Que ellos no están acostumbrados a los temblores Usted y yo estamos medio acostumbrados Pero ellos dicen Cada uno dice que lo agarró diferente Estaban en un hotel, séptimo piso Y dice que algunos se levantaron Empezaron a ver los vidrios Miraban los cables así Imagínense, gente que no está acostumbrada a eso Y otro dice que se quedaron dormidos Y solo dijeron Padre, aquí estamos Ese día yo tenía que ir Ese jueves yo tenía que ir a Radio Viva A una entrevista de radio Radio Viva está en el décimo piso Y entonces Hablé con lo de Radio Viva Y me contaron que En el momento del temblor Ya estaban de turno Luisa Fernanda y Julio Y dicen que allá en el décimo nivel ¿Se sentía eso? Tremendo Dice que se asustaron Entonces yo dije Ay Dios mío Yo tengo que ir al décimo nivel Que la entrevista dure un minuto Dije yo Y me salgo Y sabe que llegué Y yo dije yo No me voy a ir en el elevador Me voy a ir en las gradas Porque si tiembla Que me agarra ahí en las gradas No siento Voy subiendo las gradas Diez pisos usted Y empecé a subir Piso uno Piso dos Piso tres Piso cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Llegué a la recepción ¿A dónde viene? A una entrevista De Radio Viva Pero los temblores Cada quien lo sintió Diferente Tal vez usted no lo sintió Llegan los sismos A nuestra vida Llegan los sismos A nuestra tierra Pero sabe como cristianos También llegan los sismos Y al igual que los temblores Las estructuras Que están bien construidas Resisten los sismos Así que si tiembla Hoy aquí No se preocupe Este mega auditorium Está hecho Antisismos Quédese ahí tranquilo Que está más seguro En su butaca Que afuera Cuando las estructuras Están hechas Para antisismos Resisten Nuestra vida Tiene que estar hecha Para antisismos Y sabe Los temblores Los movimientos Van a llegar A nuestra vida Estamos estudiando La carta filipenses Pablo escribe La carta filipenses ¿Se recuerda Dónde está Pablo Cuando escribe esta carta? Está preso En Roma Y escribe algo Acerca de eso Y nos escribe Algo acerca De qué hacer Cuando llegan Los sismos A nuestra vida Acompáñenme Al capítulo 4 De la carta De los filipenses Estamos casi ya Terminando la carta Este es el último capítulo Filipenses capítulo 4 Versículo 1 Por lo tanto Queridos hermanos míos A quienes amo Y extraño Mucho Ustedes que son Mi alegría Y mi corona Manténganse Así Firmes En el Señor Por lo tanto Queridos hermanos míos A quienes amo Y extraño Mucho Ustedes que son Mi alegría Y mi corona Manténganse Así firmes En el Señor Y Pablo nos enseña Pablo habla acerca De cuando vengan Esos movimientos A su vida espiritual Usted debe mantenerse Firme ¿Cómo nos mantenemos Firmes? Eso es lo que vamos a Resolver hoy Con este pasaje Con este versículo Y Pablo Empieza Escribiendo En este versículo Y vuelve A reafirmar El vínculo Que tenía con ellos Recuerde que Pablo Había fundado Esta iglesia Y tiene un vínculo Con ellos Por lo tanto Queridos hermanos Míos Y es algo que Constantemente Pablo en esa carta Dice Hermanos míos Queridos hermanos Míos Había un vínculo Fuerte ¿Por qué? Pablo había fundado Recordemos En Hechos Capítulo 16 9 Como Pablo Empieza a predicar En la ciudad De Filipo Hechos 16 9 Durante la noche Pablo tuvo una visión En la que un hombre De Macedonia Puesto de pie Le rogaba Pasa a Macedonia Y ayúdanos Después de que Pablo Tuvo la visión Enseguida Nos preparamos Para partir Hacia Macedonia Convencido De que Dios Nos había llamado A anunciar El evangelio A los macedonios Zarpando de Troas Navegamos Directamente A Zamotrasia Y al día siguiente A Neapolis De ahí fuimos A Filipos Que es una Colonia romana Y una ciudad Principal De ese Distrito de Macedonia En esa ciudad Nos quedamos Varios días El sábado Salimos a las afueras De la ciudad Y fuimos Por la orilla Del río Donde esperábamos Encontrar Un lugar de oración Nos sentamos Y nos pusimos A conversar Conversar Con las mujeres Que se habían Reunido Una de ellas Que se llamaba Lidia Adoraba a Dios Era de la ciudad De Teatirá Y vendía telas De púrpura Mientras escuchaba Mientras escuchaba El Señor Le abrió El corazón Para que respondiera Al mensaje De Pablo Cuando fue Bautizada Con su familia Nos hizo La siguiente Invitación Si ustedes Me consideran Creyente En el Señor Vengan A hospedarse En mi casa Y nos persuadió Esto es como Pablo Empieza A la iglesia De Filipo Como empieza A predicar Lucas Describen Hechos Como Pablo Empieza Y hay un Vínculo De amor Pablo Los quería Por eso Empieza Por lo tanto Queridos Hermanos Míos Y no solo eso Pablo amaba A la iglesia De Filipo Amaba A los filipenses Pero no solo eso Vemos un vínculo Recíproco Entre los filipenses Y Pablo Y Pablo Y los filipenses Los filipenses Se preocupaban Por Pablo Los filipenses Mandaron una ofrenda Y no solo una Varias ofrendas Esta carta Es en agradecimiento Por esa ofrenda Que le habían mandado Filipenses 4.14 Sin embargo Han hecho bien En participar Conmigo En mi angustia Y ustedes mismos Filipenses Saben que En el principio De la obra Del evangelio Cuando salí De Macedonia Ninguna iglesia Participó Conmigo En mis ingresos Y gastos Excepto Ustedes Incluso A Tesalónica Me enviaron Ayuda Una y otra Vez Para suplir Mis necesidades No digo esto Porque esté tratando De conseguir Más ofrendas Sino que Trato de aumentar El crédito A su cuenta Y he recibido Todo lo que necesito Y aún más Tengo hasta De sobra Ahora que he recibido De Pafrodito Lo que me enviaron Es una ofrenda Es una ofrenda Fragante Un sacrificio Que Dios Acepta Con agrado Así que Mi Dios Les proveerá De todo lo que necesiten Conforme a las gloriosas Riquezas Que tiene En Cristo Jesús Le leo Estos pasajes Para que mire El vínculo Que había entre Pablo Y los filipenses Y por eso Pablo Dice Por lo tanto Mis queridos Hermanos A quienes Amo Y extraño Como Mucho Pablo empieza Este versículo Diciendo Hay un vínculo Entre nosotros Por lo tanto A mis queridos Hermanos A quienes Amo Y extraño Mucho Pablo está preso Pablo ya no está Con ellos Él tenía la esperanza De volver a ir Pero sabía Que tal vez Ya no podía Volver a ir Y los extraña Mucho ¿Ha extrañado Usted a alguien Que tiene tiempo De no ver? Algún familiar En el extranjero Y ese extrañar Es estar pensando En esa persona Es quererlo ver Y no poderlo ver Pablo estaba sintiendo Eso Por lo tanto Mis queridos hermanos A quien Amo Y extraño Mucho Esa es la relación Que Pablo tiene Con los filipenses Eso es lo que Pablo está viviendo Pero les dice Por lo tanto Queridos hermanos Míos A quienes Amo Y extraño Mucho Ustedes Que son Mi alegría Y mi corona Pablo estaba Pablo estaba Satisfecho Por lo que Los filipenses Estaban viviendo Pablo que había sido El que había fundado La iglesia Estaba viendo El fruto No había sido Un trabajo En vano Ustedes que son Mi corona Y que son Mi alegría Es decir Pablo estaba viendo Que ellos estaban Saliendo adelante Y les dice Una recomendación Les da una orden Les da un mandato Y les dice Manténganse así Firmes En el Señor Manténganse así Dice que tienen Que hacer No es si pueden No es si quieren Sino que es algo Que deben de hacer Manténganse firmes En el Señor ¿Sabe por qué? Lo que Pablo Les está diciendo Van a venir Los momentos difíciles Manténganse firmes Que los problemas Que las tribulaciones No lo alejen de Dios Que esos momentos difíciles No lo alejen De Dios ¿Sabe? Los sismos Van a llegar Los momentos difíciles Van a llegar Que eso no lo aleje De Dios Ténganse firmes Las tribulaciones Los momentos difíciles Jesús les dijo En el mundo Tendrán aflicción Pero ven Confiad Yo he vencido Al mundo Los momentos difíciles ¿Sabe? La tribulación Puede llegar El problema puede llegar Romanos 8.35 Dice ¿Quién nos separará Del amor de Cristo? La tribulación O la angustia La persecución El hambre La indigencia El peligro La violencia Así que está escrito Por tu causa Siempre nos llevan A la muerte Nos tratan Como ovejas Para el matadero Sin embargo En todo esto Somos más Que vencedores Por medio de aquel Que nos amó Pues estoy convencido De que ni la muerte Ni la vida Ni los ángeles Ni los demonios Ni lo presente Ni lo porvenir Ni los poderes Ni lo alto Ni lo profundo Ni cosa alguna En toda la creación Podrá apartarnos Del amor Que Dios nos ha manifestado En Cristo Jesús Señor nuestro ¿Quién le va a separar Del amor de Dios? Nada Nada le puede Separar del amor de Dios En los momentos difíciles Yo no sé Que problema Está viviendo usted Pero hoy cantamos Que Dios Llega Y que es fiel En los momentos difíciles Sabe Dios está ahí con usted En los momentos Donde usted siente Que la cosa ya No Se mantiene Dios está ahí con usted Que los momentos difíciles No lo alejen de Dios Pero no solo eso Manténgase firmes En Mantengámonos firmes En los momentos difíciles Pero soy una cosa Las bendiciones También nos pueden Alejar de Dios Porque empezamos A poner los ojos En las bendiciones Y las bendiciones Se vuelven como un sismo También Y las bendiciones Nos pueden alejar de Dios Porque empezamos A poner los ojos En lo que tenemos En lo bueno Que estamos recibiendo Y dejamos de poner los ojos En quien nos da lo bueno Sabe Muchas veces Empezamos a tener Buenas cosas Bendiciones Nos va bien Y empezamos a olvidarnos De Dios Que las bendiciones Tampoco lo alejen De Dios Y yo le digo una cosa Puede ser Que lo malo Lo aleje de Dios Tenga cuidado Estemos firmes Pero puede ser Que lo bueno También nos aleje de Dios Y sabe una cosa Puede ser Que lo normal Tal vez usted dice Yo no estoy pasando Un momento difícil Pero tampoco estoy Pasando un momento De éxito Sino que estoy viviendo Un momento normal Sabe El momento normal También nos puede alejar De Dios Usted tiene que estar firme Y nunca olvidar Que por muy normal Que usted crea Que está viviendo Por muy normal Que usted respire Es porque Dios quiere Muchas veces Se nos olvida En los momentos normales Porque respiramos Porque caminamos Porque vivimos Eso es porque Dios Quiere que lo hagamos En los momentos normales También ponga sus ojos A Dios Y no se aleje De él No se aleje De él Estemos firmes Estemos firmes Estemos firmes Estemos firmes La Biblia dice Resistir al diablo Y él huirá De nosotros Sabe Él ya no tiene Nada Que poder Contra nosotros Él no es Omnipresente Ni omnisapiente Él no puede estar En todos los lugares Como es Dios Pero es un enemigo Que quiere ver A cuantos más Se lleva Él está dando patadas De ahogado Y él lo que está haciendo Es viendo Va a ver cuantos Enemigos Se lleva Sabe Por eso es que usted Y yo debemos De evangelizar Por eso es que usted Y yo debemos De predicar Porque así Les arrebatamos Las almas Al diablo Él está haciendo Una lucha Porque cada vez Las personas No conozcan De Jesucristo Pero usted y yo Tenemos que estar Firmes Peleando contra el diablo Evangelizando Predicando Trayendo personas A los servicios Llevando personas A las células Porque es de esa manera En que estamos firmes Peleando contra él Nuestro segundo enemigo Es el mundo Y sabe El mundo lo que quiere Hacer es Hacernos cambiar El pensamiento A los cristianos Usted y yo Tenemos que estar Firmes Peleando contra el mundo Vivos Porque sabe una cosa Muchos cristianos Ya están pensando Como el mundo piensa Jesús le dijo Ustedes están en el mundo Pero no Son del mundo El que se considera Amigo del mundo Es enemigo de Dios Dijo Santiago Y sabe Muchas veces Los cristianos Nos amoldamos Al mundo Romanos Dos dicen No se amolden A este Mundo El mundo Nos quiere hacer pensar Que las relaciones Sexuales Fuera del matrimonio Son correctas Y hay algunos cristianos Que empiezan a decir Sí ¿Para qué voy a llegar Viergen al matrimonio? Protejámonos pues Y empezamos A pensar Como el mundo Muchos matrimonios Empiezan a pensar Como el mundo Dicen Bueno ¿Para qué nos vamos a casar? Solo unámonos Y si nos va bien 15 días 20 años después Nos casamos Eso es la forma De pensar Del mundo Es un enemigo Que tenemos que luchar Y esté firme Peleando Contra el mundo Cuando usted Esté viendo televisión Cuando usted Esté viendo algo Yo no le digo Que no mire televisión Yo lo que le estoy diciendo Es que esté pensando A qué me quiere Desensibilizar El mundo Qué mensaje Me está mandando El mundo Cuando usted mira una serie Y empieza a ver Homosexualismo Y lesbianismo Es analizar A qué me está Desensibilizando Este programa Y el tercer enemigo Que tenemos Es nuestra propia Naturaleza Pecaminosa Que cuando nosotros No peleamos Contra el mundo El mundo Empieza a alimentar Nuestra naturaleza Pecaminosa Y empezamos a darle Rienda suelta A la carne Esa naturaleza Pecaminosa Es la que usted Y yo tenemos Que hacer morir Todos los días Nos levantamos Y la hacemos Morir todos los días Esa naturaleza Pecaminosa No la puede dejar Ahí en la cama Se levanta con usted Ahora Antes de que Cristo llegara A su vida Usted no podía Vencer el pecado Pero ahora Cristo en su vida Usted puede vencer La naturaleza Pecaminosa Y estos tres enemigos Juntos Están queriendo Destruirnos Y usted y yo Tenemos que estar Firmes Firmes Se recuerda Cuando Satanás Tienta a Eva Viene Satanás Tienta a Eva Y le presenta El fruto Y le dice ¿Cómo no vas a comer Del fruto? Y entonces Le empieza a cambiar El cassette Si es que Dios Me dijo que no podía Comer Ese fruto Y entonces Satanás Le dice ¿Cómo no vas a comer Del fruto? Sabe bien Dios Que cuando comas De ese fruto Serás como Él Y entonces Le cambió el cassette Y dijo Es cierto ¿Verdad? El mundo Le cambió el cassette ¿Cómo no voy a comer De ese fruto? Yo puedo comer Yo puedo tener Diez mujeres Puedo tener Diez esposas Puedo tener relaciones Sexuales antes Del matrimonio ¿Cómo no? Y entonces Satanás Le dijo ¿Cómo no vas a comer Del fruto? Sabe bien Dios Que cuando comas De ese fruto Serás como Él Y ahí le agarró La naturaleza Pecaminosa a Eva Y dijo Mi yoyo Mi ego ¿Cómo no voy a ser Como Dios? Y Eva en medio De ese temblor En medio de ese sismo Cayó Debemos de estar Firmes Contra nuestros enemigos ¿Cómo nos mantenemos Firmes? ¿Sabe? Este pasaje El capítulo 4 Versículo 1 Es una transición A la anterior Y tenemos que regresar A la anterior Porque Pablo Le da la respuesta En el anterior Filipenses 4 4 1 Por lo tanto Y le dice Todas estas palabras Pero que es lo que Le dice en el anterior Que le dice en el 3 17 Y recordemos Hermanos Sigan Todos Mi ejemplo Y fíjense En los que se comportan Conforme al modelo Que les hemos dado Como les he dicho A menudo Y ahora lo repito Hasta con lágrimas Muchos Se comportan Como enemigos De la cruz De Cristo Su destino Es la destrucción Adoran al Dios De sus propios deseos Y se enorgullecen En lo que Su Es su vergüenza Solo piensan En lo terrenal En cambio Nosotros somos Ciudadanos del cielo Donde anhelamos Recibir Al Salvador El Señor Señor Jesucristo Él transformará Nuestro cuerpo Miserable Para que sea Como su cuerpo Glorioso Mediante el poder Con que Se somete A sí Mismo Todas Las cosas Y luego dice Por lo tanto Mis queridos Hermanos A quien yo amo Y extraño Porque son Mi corona Y mi alegría Manténganse Firmes Manténganse Firmes Entonces Que tenemos que hacer Para mantenernos firmes Poner la mirada En los que imitan A Cristo Según el 3.17 Poner la mirada A los que imitan A Cristo Los que aman A Dios Los que siguen A Dios No poner Nuestra mirada En los enemigos De Cristo En los que Hacen sus propios Deseos Su Dios En los que Se enorgullecen De su Vergüenza Todas esas personas Que ponen Su propio yo Primero Como su Dios Lo tuyo Es mío Y lo mío Es Mío Decimos Aquellos que Se enorgullecen De su Vergüenza Tenemos que Alejarnos De ellos Aquellos que Dicen Ah yo tomaba Y ponía Todas las botellas Ahí O yo tomo Y pongo Todas las botellas En la mesa Y me enorgullezco De eso Nos tenemos Que alejar De eso Que tenemos Que hacer Para mantenernos Firmes Entonces Poner nuestra Mirada En él Pensar En lo Celestial Y no En lo Terrenal No pensar En este Miserable Cuerpo Sabe Su cuerpo Y mi Cuerpo Aquí en la Tierra Se está Desgastando Pero un día Estaremos En el cielo Con un cuerpo Incorruptible Este cuerpo Que hoy se enferma Esa tos Que no lo deja O no la deja Allá en el cielo Ya no la va a tener Allá en el cielo Ya no lo va a tener Ese dolor de pierna Allá en el cielo Ya no lo va a tener Porque él Porque él cambia Nuestro cuerpo Mire Él transformará Nuestro cuerpo Miserable Para que sea Como su cuerpo Glorioso Mediante el poder Con que se somete A sí mismo Todas Las cosas El poder De él Que somete Todas las cosas Nos dará Una nueva vida Un nuevo cuerpo Allá en el cielo Yo no sé Si usted nos emociona Por eso Pero él Nos dará Una nueva vida ¿Cómo nos mantenemos Firmes entonces? No imitemos A los buenos A los cristianos Que aman a Dios No imitemos A los enemigos De la cruz de Cristo Y mantengamos Nuestros puestos Nuestros ojos En lo celestial Y no en lo terrenal Pero ahora ¿Qué? ¿Cuál es el reto Con que quiero Que usted salga De aquí? A mantenerse Firme Y quiero darle Cuatro cosas Prácticas Que usted tiene Que hacer Para mantenerse Firme Poniéndolo Al día de hoy Y es Vaya una célula Vaya una célula Ahí va a encontrar Personas Que imitan A Dios Y usted me dirá Sí pero hay algunos Que no mucho Lo imitan Sí pero va a encontrar Algunos Que sí lo imitan Pégueseles a ellos Busque una célula ¿Sabe? Desde que yo me convertí Hace 28 años Que vine aquí A la frater Me involucré En una célula Lo primero que El ministerio Donde empecé a servir Fue en una célula Y sabe Eso marcó mi vida Y desde hace 28 años Que vengo aquí A la frater He estado involucrado En células Gracias a Dios Hoy trabajo Con todas las células De la frater Hay 630 células Que están ahí Con usted O que están Para que usted Pueda llegar Vaya a una célula Conozca a otras personas Que imitan A Cristo Otra cosa Que debe de hacer usted Al salir de aquí Es ponga sus ojos En lo celestial Y no en lo terrenal Es más difícil Poner los ojos En lo celestial Porque no lo vemos Y en lo terrenal Que así vemos Pero sabe una cosa Todos los días Usted tiene que decir Yo tengo que poner Mis ojos En lo celestial Y no en lo terrenal Debemos enseñar A nuestros hijos Que lo más importante Es lo celestial Y no lo terrenal Que lo más importante Es servir a Dios Amar a Dios Y no los logros Y no los logros Terrenales Son importantes Claro que sí No los vamos A dejar de hacer Pero que esto No se convierta En la prioridad Y dejar a un lado Los celestial Tercera cosa Que usted debe de hacer Es huir De las tentaciones Huir de las personas Que lo llevan al mal Huir de los lugares Que lo llevan al mal Sabe una cosa Muchas veces Caemos en ese mal En ese sismo No logramos Resistir el sismo Porque no nos alejamos De las personas Que nos tenemos que alejar Empiezo yo A venir a la frater Mi vocabulario No había sido Cambiado Malas palabras Tengo un viaje Con dos cristianos A Cobán Tres días Y yo digo Yo no voy a poder pasar Estos tres días Sin decir malas palabras Se me van a salir Las malas palabras Porque cuando iba A la iglesia No decía malas palabras Ahí le cambiaba El chip Y decía Aquí no voy a decir Malas palabras En este viaje A Cobán Yo digo Yo no voy a poder pasar Tres días Sin decir malas palabras Me voy al viaje Y le hago la pregunta ¿Cree que dije Malas palabras O no dije Malas palabras ¿Quién cree que sí Dije? Ay ahora todos Gracias yo también Los quiero Yo Regreso del viaje Y no dije Ni una sola Mala palabra Ni una sola Mala palabra Ese día Regreso del viaje Y digo No puede ser No dije Malas palabras Ok Aquí hay algo Diferente ¿Qué es lo que me Hacía decir Entonces las malas Palabras Era con las personas De huir De lo que nos Hace caer En esos sismos Y estar firmes Y la cuarta cosa Que tenemos que salir A hacer es No pierda La esperanza Que un día Jesucristo Viene por cada uno De nosotros No pierda La esperanza Siempre tenga La esperanza En que Él viene Por su iglesia Él viene Por su iglesia Cuando esté A punto De caer Cuando esté A punto De fallar Recuerde Que Jesucristo Viene por su iglesia Y nos tiene Que agarrar Santos Y puros Porque él viene Como ladrón En la noche Cuando esté En medio De ese sismo Y usted ya se Quiere alejar De Dios Y dice No yo voy A estar firme Porque mi rey Viene un día Por su novia Si pero es que Está duro El terremoto Ya esto Ya si cae todo No importa Él viene Por su gloria Y yo de aquí No me muevo Siga firme Siga firme Siga firme Ahora puede ser Que usted me diga Jorge yo he fallado He estado tratando De estar firme Pero he caído Y no he estado firme No se preocupe Sabe que tenemos Un Dios Que es fiel Y justo Si confesamos Nuestros pecados Con él puede correr Y decirle Señor te fallé Perdóname Pero quiero volver A intentarlo Y él lo va a recibir Él le va a dar Una oportunidad Y él está Para abrazarlo Y decirle Sigamos adelante Yo le voy a invitar A que se ponga de pie Señor aquí estamos Delante de ti Hoy queremos estar firmes Hoy queremos estar firmes Tal vez te hemos fallado Señor Tal vez no hemos batallado Contra nuestra naturaleza Pecaminosa Contra este mundo Pero hoy queremos Estar firmes Si usted en su lugar Sabe que le ha fallado Dígale Señor Perdóname Yo hoy quiero Volver a intentarlo Hoy quiero estar firme Hoy quiero amarte Hoy a pesar De los problemas Que tal vez Podamos estar viviendo Queremos estar firmes Tal vez usted está pasando Por un momento difícil Que ella quiere tirar La toalla Quiere abandonarlo todo Quiere dejar El cristianismo Pero dígale Señor Hoy en medio De ese problema Yo quiero estar firme Y amarte Con todo mi corazón Tal vez usted está En un momento De bendición Tal vez en un momento De éxito Y dígale Señor Yo no quiero apartarme De ti A pesar de mis bendiciones No quiero olvidarme De ti Señor Quiero estar firme Y quiero amarte Pero tal vez usted Está viendo un momento Normal Dígale Señor En medio de este Movimiento normal Yo no me quiero Olvidar de ti Y no quiero ser pasivo Sino quiero darte La gloria y la honra Siempre a ti Y quiero estar firme Gracias Señor Ayúdanos a pelear Contra el mundo Contra Satanás Contra nuestra naturaleza Pecaminosa Y estar siempre firmes Siempre firmes Ante ti Gracias Dios Ayúdanos Ayúdanos a estar firmes Ayúdanos a estar firmes Quiero que siga Con sus ojos cerrados Y tal vez usted Está ahí en su lugar Y nunca le ha dicho Jesús Entra a mi corazón Y tal vez usted Ahí en su lugar Me dice Mire Jorge Mi vida No está viviendo Un temblor Sino que ya pasó El terremoto Y está destruida Y es un desastre Y es un desastre Mi vida Pero sabe una cosa Jesús Le puede Dar una nueva vida Puede construir Una nueva vida En usted La relación Entre el hombre Y Dios Se rompió Se rompió Se destruyó Pero vino Jesucristo A ser el mediador Entre Dios Y el hombre Y vino A establecer Ese puente Vino a construir Y quiere darle Una nueva vida A usted Si usted Le quiere decir A Jesús Entra a mi corazón Me arrepiento De mis pecados Dame esa nueva vida Quiero esa nueva vida Creo que mi vida Ya no tiene remedio Pero hoy creo Que tú Puedes cambiar Mi vida Puedes darme Una nueva vida Si usted Le quiere decir Jesús Entra a mi corazón Yo le voy a pedir Que levante Una de sus dos manos En alto Con toda confianza Levante Una de sus dos manos En alto Yo quiero dirigirlo En una oración Quiero dirigirlo En una oración Con toda confianza Si usted Le quiere decir Jesús Entra a mi corazón Hoy me arrepiento De mis pecados Hoy quiero esa nueva vida Quiero que construyas Tal vez Todo lo que está Destruido en mí Tal vez usted Está sin esperanza Pero hoy Jesús Le puede dar Una nueva esperanza Le puede dar Nuevas fuerzas Para vivir Si usted Le quiere decir Jesús Entra a mi corazón Con todo Con toda confianza Levante una De sus dos manos En alto Levante una De sus dos manos En alto Quiero dirigirle En una oración Quiero dirigirle En una oración Y quiero hacer algo más Si usted Levantó Una de sus dos manos En alto Aquí abajo O allá en el palco Quiero pedirle Que pase aquí al frente Si usted Le dijo a Jesús O le quiere decir A Jesús Cambia mi vida Transforma mi vida Yo le voy a pedir Que pase aquí al frente Con toda confianza Si hay alguien O tal vez usted No levantó la mano Pero le quiere decir Jesús Cambia mi vida Transforma mi vida Necesito Ese cambio de vida Si usted está en el palco Puede pasar a la baranda Si usted está aquí abajo Puede pasar aquí al frente No quiero dejar pasar a nadie Para hacer esta oración Si hay alguien Que le quiera decir Jesús Transforma mi vida Cambia mi vida Cambia mi vida Sabe Él quiere cambiar su vida Él puede cambiar su vida Él puede transformar su vida Si usted le quiere decir Jesús Transforma mi vida Pase aquí al frente Hoy me arrepiento De mis pecados Hoy quiero Tu perdón Hay unas personas Si hay alguien más Si usted acompañó A estas personas Por favor pase con ellos Si vinieron solos No se preocupe Un servidor está con ustedes Pero si alguien Los trajo Los invitó Por favor pase con ellos No quiero dejar pasar Este tiempo Si usted le quiere decir También Jesús Si quiere unirse a ellos Transforma mi corazón Transforma mi vida Me arrepiento Hoy de mis pecados Sabe Él está para reconstruir su vida Él está para darle Una nueva vida Usted me podrá decir Jorge Pero la calidad de pecados Y la cantidad de pecados Que yo he cometido No los puede perdonar Dios sabe Dios los puede perdonar Y quiere perdonarle Mi vida es un desastre Jorge No importa Dios es especialista En arreglar desastres Voy a pedir que ustedes Que están aquí Repitan esta oración Conmigo Si usted está en el palco También por favor Repita esta oración Conmigo Señor Jesús Hoy te reconozco Como mi Señor Y mi Salvador Reconozco Que moriste por mí Y que resucitaste por mí Hoy te pido perdón Por todos mis pecados Hoy te reconozco Como mi Salvador Quiero amarte Quiero amarte Por el resto De mi vida Hoy reconozco Que tú eres mi Señor Y mi Salvador Señor yo te doy gracias Por estos hombres Por estas mujeres Gracias porque hoy pasan De muerte a vida Porque tú les has amado Y porque hoy Señor Ellos encuentran Una nueva vida en ti Gracias porque tú Moriste por ellos Pero también sabemos Que resucitaste por ellos En el nombre de Jesús Amén Y amén 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 Amén